Bienvenidos alumnos y alumnas al curso de Medio Ambiente y Ecología. Vamos a comenzar con la primera unidad del curso que se denomina Ser un ciudadano glocal en el Perú de hoy. Y ojo que glocal. ¿Qué significa glocal? Es una palabra que ya han escuchado. Pues yo creo que es una palabra que va a estar muy de moda en el futuro. Porque casi todo lo que hacemos ahora tiene implicaciones glocales. Somos tan locales como globales. Y esto es algo que tiene mucho que ver con el curso de Medio Ambiente y con su prerequisito que es ética. Como ustedes ya lo han visto en el curso prerequisito, la ética se puede definir de muchísimas maneras, pero a grosso modo la ética es aquello que determina nuestras decisiones. Y algunas de nuestras decisiones podrían no parecer tener una carga moral muy importante, como por ejemplo si es que voy a preferir un helado de chocolate o un helado de vainilla, pero si nos ponemos a pensar en las condiciones en las que agricultores han extraído los productos que nosotros vamos a necesitar para poder saborear nuestro helado, y somos conscientes de eso, entonces esa decisión automáticamente se convierte en una decisión ética. Y si bien nosotros estamos consumiendo, quizás en la bodega de nuestra casa, de nuestro barrio, los productos pueden venir de cualquier parte del mundo, y por lo tanto casi cada decisión que nosotros tomamos hoy en día tiene algún tipo de implicancia a nivel global, por mucho que la hagamos localmente. Y eso es lo que quiere decir local, cuando las cosas tienen implicancias locales y globales al mismo tiempo. Entonces en el PowerPoint de esta unidad ustedes van a encontrar un video, uno de los primeros videos que les estoy recomendando, que ha sido bastante criticado y por eso me pareció bastante interesante, me interesaría mucho saber qué cosa piensan ustedes. Y se trata de un ejemplo muy parecido al que les acabo de dar, ¿no? Probablemente están viendo la foto de esta niña, a la que le preguntan cuál es su comida favorita, ella dice que un sándwich de pollo, y bueno, entonces le dan a conocer cuáles son las implicancias locales que tiene su sándwich de pollo, y hace que se lo piense dos veces. Entonces va a ser muy interesante que ustedes vean ese video y que puedan compartir si es que a ustedes también les impactó, si es que cambian algo su decisión, si es que creen que plantearle a una niña lo que nosotros vamos a ver en el curso es una decisión ética, porque a algunos les pareció que es muy fuerte. Entonces, bueno, eso va a ser un tema muy interesante, con el cual espero que el curso pueda comenzar con mucha energía. Entonces, ya tenemos claro que la ética depende de las decisiones que tomamos, las cosas que nosotros compramos y consumimos tienen que ver con decisiones, y a partir de eso podemos establecer un vínculo bastante fuerte entre el medio ambiente y la ética. Entonces, visto esto, los invito a ver un segundo video, que es un video que a mí me gusta muchísimo, lo he visto hace ya varios años, siempre lo comparto con mis amigos, con mis alumnos, y se llama La Historia de las Cosas. En La Historia de las Cosas nos muestran cómo se empiezan a fabricar todas las cosas a partir de un ciclo que se llama La Economía de los Materiales. Que, bueno, es un video extenso, pero muy denso, muy interesante, estoy seguro que no se van a aburrir. Se los súper resumo, esta economía de los materiales tiene cinco etapas, que son la extracción, la producción, la distribución, el consumo y la disposición. Y en cada una de esas etapas nosotros estamos interactuando de una forma mucho más directa de lo que pensamos con el medio ambiente y, por lo tanto, con la ética. Ahora, es verdad que este video tiene un punto de vista bastante crítico a la forma en la cual funciona la economía. Por eso también quería mostrarles cuál es el otro punto de vista. Ojo, no estoy diciendo que yo esté más de acuerdo con uno o con el otro, sino que me parece más interesante que planteemos los dos puntos de vista en la clase y poderles dar igual peso. Entonces, en este segundo video, que se llama La Sana Competencia, nos van a explicar cómo muchas de esas dinámicas que son criticadas en la historia de las cosas son beneficiosas para las personas y para el planeta en general. Entonces, ahí se va a armar también, de nuevo, un debate bien interesante. Entonces, podemos resumir que la ética es el impacto de nuestras decisiones. Tenemos dos perspectivas para pensar los ciclos de producción. Si bien los resultados pueden ser muy diferentes, queremos saber qué es lo que piensan ustedes. Y quizás para aterrizarlo un poquito mejor, les invito a ver este último video, este caso, en el cual vamos a encontrar algún espacio para discutirlo, que es el coltán. Les adelanto que el coltán es un mineral que solamente se extrae en un país llamado República Democrática del Congo, que es un país muy grande en el centro de África. Y de ahí viene un metal que permite que todos nuestros dispositivos electrónicos, como nuestros celulares, por supuesto, puedan ser reciclables. Por eso, compramos un celular y a los seis meses nos compramos otro, porque el coltán es muy barato y eso es lo que permite que nosotros podamos seguir gastando en este ciclo de producción. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Muy bien, de esto se va a tratar la unidad 1. Gracias por su atención.